Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 19 de febrero Beata Isabel Pisenardi Isabel, hija de Leonardo Pisenardi y de Paula Nubaloni Nació probablemente en Cremona Hacia el año 1428, Italia Poco después de su nacimiento Su padre fue a vivir con toda la familia Amantúa Para desempeñar el cargo de administrador del Marqués de Gonzaga Isabel se educó en esta ciudad Y vivió cerca de la iglesia de San Bernabé Que entonces era regida por los siervos de María de la Congregación de la Observancia Lo que fue motivo de un trato frecuente con los frailes de nuestra orden Esta circunstancia no dejaría de infundir en la formación espiritual de la joven Isabel Su padre quiso darla en matrimonio a alguno de los principales de la ciudad Pero ella, deseando a toda costa guardar su virginidad Rehusó con firmeza el matrimonio Y a la edad de 21 años Se consagró a Dios Y vicio el hábito de las manteletas Primero vivía en la casa paterna a la manera de una religiosa Luego, al morir su padre Se fue a vivir con su hermana Ursina Casada con el aristócrata Bartolomé de Gorno Allí, en una habitación apartada Pasó el resto de su vida No lejos de la iglesia de los siervos Las virtudes más destacadas de la Beata Isabel Fueron el amor a la Virgen La castidad La fervorosa penitencia El espíritu de oración El amor a la Eucaristía Se dedicó con tanto fervor a la Madre de Cristo Que a imitación suya Quiso guardar perpetua virginidad Cultivó con tanta delicadeza la castidad Que en los últimos instantes de su vida Daba rendidas gracias a Dios Y a la Santísima Virgen Porque moría conservando intacta la flor de la virginidad A pesar de las diversas enfermedades que padecía Mortificaba severamente su cuerpo Llevando en todo tiempo un cilicio y un cinturón de hierro En penitencia y oración aguardaba a Cristo Su esposo cubría de alabanzas al Señor E intercedía por la salvación de los hombres Recitando el oficio divino según el rito de la curia romana Difundido por los frailes medicantes Contra la costumbre de su tiempo Recibía con frecuencia el pan eucarístico de manos de Fray Bernabé de Mantua Al final de su vida acudía diariamente al sacramento de la penitencia Esparcida la fama de su santidad La gente acudía a ella para consultarla Pues la consideraba un oráculo divino Y dado que muchas veces alcanzó para sus conciudadanos Los favores celestiales Por intercesión de Nuestra Señora Recibió el apelativo de confidente de la Madre de Dios Muchas doncellas siguieron su admirable ejemplo Y formaron una fraternidad regular de la tercera orden Un año antes de morir Quedó patente el sincero amor que prodigaba a nuestra orden Pues además de otros detalles Legaba a los frailes del convento de San Bernabé El breviario con el cual cantaba las alabanzas divinas Y una suma de 300 ducados Antes de ir al encuentro del Señor En el instante en que acreciaban los cólicos Narra el autor de la leyenda Fue confortada con la presencia visible de Jesús Y de su misericordiosa Madre Y de una dulce melodía celestial Murió el 19 de febrero de 1468 Su cuerpo fue venerado y custodiado En un sepulcro de la iglesia del convento de San Bernabé Luego, al desaparecer este Fue trasladado al pueblo de Toro De Pisenardi En una provincia de Cremona El Papa Pío VII en el año 1804 Concedió a toda la orden La facultad de celebrar la misa Y el oficio propios de la Beata Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe Hoy y siempre Amén